A esta hora está llamando mi ex, el mismo cuenta otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver A ver, y te voy a responder Para dejarte saber que No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy la misma tonta No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importas A esta hora está llamando mi ex, el mismo cuenta otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver A ver, y te voy a responder Para dejarte saber No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy la misma tonta No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importas No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importas No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importas No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importas No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importas No me llames más No me llames más